Hace un par de horas nomás, el artista y productor Bizarrap publicó la sesión número 53, y en este caso contó con la joven y mundialmente reconocida cantante Shakira, quien aprovechó la oportunidad no solo para tirarle palos a su ex esposo Gerard Piqué, sino también para demostrar que su aspecto jovial no es para nada una casualidad. La cantante de 45 años de edad que hace poco tiempo lanzó la canción Monotonía junto a Ozuna, otro títere de la élite Illuminati que tan presente está en la industria musical, ya nos había dejado observar una clara referencia al adrenocromo, que no es otra cosa más que sangre adrenalinizada mediante un proceso de tortura seguido de muerte. El adrenocromo, cuya dosis puede costar hasta 4 millones de dólares en el mercado negro, es un fuerte estimulante conocido como el elixir de la élite. Pero en esta ocasión, Shakira no solo no se guardó nada sobre su ex marido, sino que subliminalmente nos mostró quiénes son sus dueños. Como estarán viendo, esos ojos que aparecen justo en el momento en que dice una loba como yo no es para tipos como tú, podemos observar unos ojos amarillos, muy similar a los de Baal o Lucifer en tantas referencias, tanto bíblicas como no canónicas. En pocas palabras, estos ojos de reptil similares a los de una serpiente, nos demuestran una vez más que estos artistas nuevos o viejos reformados, son parte del programa MKUltra que solo busca mantener dormida a la población mediante canciones, letras y ritmos que inducen al consumo y la ignorancia. Hasta acá el pequeño informe del día que no me quería perder para nada. Si te interesa este contenido, como siempre te invito a que dejes tu comentario y reflexión. Nos vemos más tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.